Al parecer un día pasible como cualquier otro en el hogar de niños sin amparo familiar del reparto obrero en Guantánamo. Mas los atuendos de fiesta en el patio descubren la espera anunciada. Tras el estricto protocolo sanitario, irrumpen los visitantes. Son estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo y de la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, quienes unidos en un noble empeño llegan hasta aquí para compartir alegrías y saberes. Ciencias Médicas en la calle es un proyecto que toca los corazones de las personas donde somos más necesitados, en las comunidades con peor acceso o con mayores problemas de salud. Llegamos hasta allá para hacer nuestra labor de promoción y prevención en salud. Y quisimos llegar hasta aquí, hasta estos niños llenos de amor y llenos de deseos de hacer. Por lo tanto tratamos de buscar este lugar para motivarlos. La idea primeramente surge con la juventud, o sea los estudiantes de la juventud, en la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia de Guantánamo. Ya de esta manera logramos un convenio entre los estudiantes de ambas universidades y gracias a este convenio es que logramos este evento, esta actividad. Manifestaciones culturales, juegos de participación, el mensaje educativo sobre comportamientos en tiempos de COVID-19 y muchos regalos dibujaron la tarde de quienes, como Didi, disfrutaron el encuentro. A mí me gusta que vinieron ustedes a enseñarme sobre la COVID-19 y hablarme, aparte que aquí también dan charla educativa y cumplimos con las medidas. ¿Te gustó el regalo? Sí. ¿Qué te regalaron? Un juego de cocina. Ciencias Médicas en la calle, un proyecto que enamora y que llega a este hogar sin amparo familiar. Idolk y Sarguéas Verdión, a tiempo. Es un muñequito de papel.